ICO Global Expeditions te da la bienvenida a explorar la región del macizo colombiano, donde descubrirás los orígenes ancestrales y naturales de Nariño. La aventura comienza en la ciudad de Pasto, donde el equipo de ICO Global Expeditions te recogerá para llevarte hasta el municipio de Huachucal. Desde allí iniciarás el sendero de la vida, un recorrido a pie que te conectará con el bosque alto andino y los páramos llenos de frailejones de la región, hasta llegar a la laguna de Cubano. Allí verás los cultivos de trucho de la población local y te espera una experiencia gastronómica típica del lugar. El viaje continúa en Ipiales, donde después de un merecido descanso, vivirás la energía espiritual, la paz y la magia del Santuario de las Lajas. Podrás admirar la arquitectura de la catedral, las cascadas abismales que la rodean, comprar artesanías y conocer la historia del lugar con guías expertos. Al día siguiente, el equipo de ICO Global Expeditions te llevará hasta la laguna de La Cocha, considerado el segundo lugar con mayor energía ancestral después de Machu Picchu. El personal del Hotel Sindamanoy Cálido te dará la bienvenida al calor de sus chimeneas para recibir el amanecer en la laguna. Después de recorrer los alrededores, te espera un almuerzo de comida auténtica nariñense en el premiado restaurante Naturalia. También conocerás las poblaciones cercanas a la laguna y te llevaremos hasta la Venecia colombiana. Al final de la tarde, te llevaremos de regreso en lancha hasta la laguna de La Cocha para descansar. Este mágico viaje termina con la ruta ecoturística por la vida y la paz en el Rosario, ubicado en la fosa del Patía, cerca del Cauca. Un recorrido hecho por guías turísticos locales lleno de montañas sorprendentes, patrimonios históricos y miradores para desconectarte con el clima veraniego del destino. ICO Global Expeditions te espera en Nariño para vivir esta experiencia en el macizo colombiano. Conoce más de esta experiencia.